Gracias a aportes del gobierno regional y la destacada participación del consejero regional Iván Reyes, se recibieron por parte del municipio un equipo electrógeno que era el gran anhelo que tenían por muchos años para el estadio municipal. Además, dos vehículos que son uno para el DAEN y otro para Dideco. Así lo manifestó el alcalde de la comuna, Jaime Amar. Hoy día estamos recibiendo, en primer lugar, un equipo electrógeno que realmente era el gran anhelo que teníamos por muchos años para el estadio municipal. Este es un accidente de 550 KVA. El estadio necesita hoy día 350 KVA, por lo tanto, tenemos una sobredimensión que nos permite también pensar con el carro de rastre que enfrenta cualquier circunstancia extra o algún tema de situación mayor. Vamos también a poder contar con un equipo de estas características. Esta inversión entre los dos vehículos, uno que va para el DAEN, otro que es para la Dideco, es decir, para la parte social y la parte de educación, más el equipo electrógeno son aproximadamente 100 millones de pesos. El alcalde sostuvo que gracias a la circular número 33 es un aporte sustancial para el trabajo. Esto es parte de un grueso equipamiento que se ha recibido este año, donde destacó que jamás en la historia del municipio sanfilipeño se ha dado una inversión que supere los 200 millones de pesos y que son para el funcionamiento del trabajo municipal. Además, destacó que con el equipo electrógeno va a reemplazar el consumo de energía eléctrica del estadio, donde va a significar un ahorro para el municipio de 15 millones de pesos anuales. Se espera que esté operativo este equipo electrógeno para el mes de octubre. Por su parte, el consejero regional, Iván Reyes, manifestó que con esta adjudicación se está terminando la inversión para el municipio de este año 2012, aunque recordó que hay algunos proyectos que están aprobados y financiados, y queda solo el proceso administrativo. Como es la llegada próxima de dos buses escolares que también vienen a cubrir una necesidad importante de la comuna. Están los dos carros aljibes que estarían llegando en unos 15 días más aproximadamente. Yo ayer conversé con el superintendente del cuerpo bombero. Estos carros, la verdad, han demorado un poco porque son con características especiales, porque en el fondo, la verdad, que son verdaderos, si son camiones aljibes, pero son verdaderos carros bomba por el equipamiento que traen. Junto con ello, también acaba de ingresar ya a la Contraloría los convenios de mandato de lo que son las máquinas chipeadoras, lo que son las vallas papales, y que vienen a complementar, ¿no es cierto?, lo que fue el trabajo del año 2012. Con esto se va a permitir mejorar sustancialmente el equipamiento de la Municipalidad de San Felipe. Con esto se dan muestras claras que se está desarrollando un trabajo en equipo que ha permitido que la provincia de San Felipe haya obtenido un alto porcentaje de la inversión regional. Gracias. 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 Gracias.